¿Qué pasa con José María Gómez Muñoz? Estamos con José María Gómez Muñoz, es candidato a la alcaldía de Rincón de la Victoria por el Partido Andalucista. Ya fue alcalde de este pueblo con las siglas del Partido Popular desde el año 1995 a 2003. Y un año antes de acabar la legislatura, el Partido Popular lo expulsa y le releva Francisco Salaver. Aparcó su carrera política en el año 2007 y en el año 2011 regresa con las siglas del Partido Andalucista, que es con quien se presenta en estas elecciones. Es muy triste ver como cuando tú dejas una ciudad medio encaminada, quitada toda una deuda que nos costó muchísimo trabajo, quitada una deuda que yo me encontré de cerca de 36 millones de euros de aquellos entonces, del año 95. Pues ve tú esto ahora que estamos prácticamente casi en el mismo fondo metido, pues te da como no se quede que eres un ciudadano y puedes aportar. Y como podemos aportar y hemos creado un equipo humano, ponemos de alguna manera centralizado en algo de la tierra como es el Partido Andalucista y estamos trabajando, como usted me preguntará ahora después, yo le diré que me presento solamente y únicamente a las elecciones de mi pueblo. Yo no aspiro ni a un Senado, ni a un Parlamento, ni a nada, entre otras cosas porque no son mis competencias. Mi competencia está y donde puedo ayudar aquí, en el pueblo del Rincón de la Victoria. Pero ¿qué es lo que han hecho el Partido Popular? Crear una deuda terrible, terrible. Entonces nosotros no podemos mentirle al pueblo. Nosotros lo que presentamos para el Rincón de la Victoria es mantenimiento de lo que ya existe, de lo que dejamos otros anteriormente. Esto hay que limpiarlo. De una sonrisa al turismo, como decimos siempre, hay que limpiar las calles, hay que limpiar nuestras playas, tenemos que cuidar nuestros jardines para nuestros pequeños, tenemos que tener nuestros parques en condiciones. Los que ya tenemos, si no son capaces de mantener los que hay ahora, ¿cómo van a hacer uno de ciento y pico mil metros? Por lo tanto, somos realistas cuando decimos esto. Infraestructura, que usted me pregunta. Los tipos de infraestructura que se hace, tienen que hacer con un Plan General de Ordenación Urbana. Nosotros apostamos por el Plan General de Ordenación Urbana. Y con esa materia, que lo tiene que aprobar definitivamente la Junta de Andalucía, con esa herramienta sí que haremos infraestructura, pero siempre contando con otras administraciones, Gobierno Central o Junta de Andalucía, y en todo caso con la iniciativa privada. Porque en estos cuatro años, aquel político del partido que sea, que digamos que vamos a hacer piscina, bulevar, y toda esta historia está mintiendo. Bueno, pues la deuda no es José María Gómez, desgraciadamente lo tenemos que pagar todos los ciudadanos en el rincón de Victoria, a través de sus impuestos. Existen los mecanismos legales que ya este equipo de gobierno, que termina ahora el Partido Popular, tiene un convenio desgraciadamente hecho ya con el Estado, y hay que pagar hasta el 2023 una cantidad de alrededor entre 9 millones y 10 millones de euros entre capital e intereses, porque es el acuerdo que ha firmado con un plan de ajuste. Para ello, ¿qué es lo que ha hecho el Partido Popular? Y quiero que lo sepan todos los ciudadanos. Han subido el IBI desde el 2014 hasta el 2023 un 10% año a año. Y además, este año no han hecho los presupuestos, porque están las cuentas descuadradas. Imagina usted que el Partido Popular le tenía que decir a los vecinos, ahora, que hace unos días atrás, unos meses atrás, ha tenido que subir los impuestos, porque al no tener presupuesto no tiene por qué subirlos. Pero el que entre se va a encontrar con esto, con que tiene que subir los impuestos, porque el plan de ajuste que tiene ello hecho es el que te exige el gobierno central. O sea, que entre quien entre tendrá que subir. Nosotros decimos que entraremos y congelaremos los impuestos lo máximo posible que podamos. No queremos mentirle a la gente, a la gente hay que decirle las cosas, la verdad, antes de las elecciones, porque después vienen lo que son las mentiras, quienes mentieron. Nosotros no queremos mentir, decimos lo que hay. Por lo tanto, la deuda habrá que pagarla en 8 o 10 años, que es lo que está previsto y es lo que está aprobado ya. Yo me presento nada más que a las elecciones municipales, jamás se me ha ocurrido hacer otra cosa, nada más que aspirar o aportar ayuda al partido que estoy, pero nunca presentarme como para salir, ni para la Diputación, ni para la Junta, ni para nada, porque entre otras cosas, no es mi decisión final ni es mi objetivo. Por poner un ejemplo, el hecho de estar aquí nada más que en el municipio es lo único que queremos hacer, trabajar para el Rincón de la Vista, que por lo tanto ese es nuestro objetivo. Gracias.